Con su permiso, señor presidente, diputados, diputadas, público en general y redes sociales que nos siguen. Primero quiero felicitar a mi compañero diputado Luis Humberto Aldana Navarro como nuevo presidente de la Junta de Gobierno y coordinador política y a mi compañero de bancada Renan Eduardo Sánchez Tajonar como presidente de la mesa directiva, les deseo todo el éxito en las acciones que emprenderemos juntos en este último año de ejercicio constitucional. Hago uso de la voz para refrendar mi compromiso en el trabajo legislativo en este periodo ordinario que inicia todas y todos hemos pasado de la preocupación y de las buenas intenciones a la acción, cumpliendo a cabalidad con nuestra responsabilidad en la dictaminación de iniciativas de vital importancia en la protección más amplia de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Escuchar y sentir de cerca el dolor que aqueja a mujeres víctimas de violencia es motivo suficiente para no bajar la guardia en esta lucha que ya está teniendo resultados positivos a nuestro favor. Sin duda alguna, el acompañamiento de los hombres ha sido importante para lograrlo, sin embargo, requerimos acelerar el paso con acciones que nos permitan poder erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y hacia los adolescentes. Me quiero referir a los proyectos de dictamen que hoy estaremos seguramente aprobando, fortalecer la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de nuestro Estado, en materia de agresiones con sustancias corrosivas, tiene que ver con ampliar los conceptos de sustancias líquidas más claros y precisos para que las personas juzgadoras tengan más elementos para la impartición de justicia más pronta y espérita. Gracias, diputadas y diputados, integrantes de las comisiones de justicia y también para la igualdad de género, por atender esta iniciativa de los integrantes de la bancada del Partido Verde Ecologista. Quiero también aprovechar para reconocer el compromiso de todas las diputadas y todos los diputados por haber aprobado la Reforma 3 de 3 de nuestra Constitución a las leyes secundarias del Estado en cuanto a impedir el acceso a cargos públicos y de elección popular a personas que cuenten con sentencia firme en la Comisión Internacional de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, como son los feminicidios, la libertad y las seguridades sexuales, el normal desarrollo psicosocial por violencia familiar o doméstica, la violencia obstétrica, la violencia en la intimidad sexual, la violencia vicaria, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y de todos sus tipos. Con esta reforma que hoy seguramente vamos a aprobar, ya con esta ley contaremos de tajo que se normalice la violencia de los ámbitos políticos y del servicio público, de personas que sin escrúpulos atenten contra la integridad física, emocional y económica de las mujeres. Seguimos avanzando desde el Poder Legislativo con la premisa fundamental de nuestra gobernadora, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que por cierto hoy le mando todas las felicitaciones y las buenas vibras por su primer informe que nos va a dar al ratito, que ya estamos todos estresados por irnos ya. Y también quiero agradecerle a todas y cada una de las mujeres, muchas, muchas gracias por esta participación tan importante que es darle fortalecimiento a la ley de acceso para vivir una vida libre sin violencia. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.